Amiguito, ¿qué te estás haciendo? Marquelli, ¿cómo tú me asustas así? Pero amiguito, esa no fue mi intención ¿Y cuál es tu intención, Marquelli? ¿Cómo lo tomas? Oh, amiguito, esa es mi cámara Que yo me encontré en mi casa, cabrón mía ¿Eh, Marquelli, esa cámara? Ah, amiguito, esa cámara es mía Esa cámara le hago una foto En Ultra HKX SMA Plus De 95 megapíxeles por hora Y corre rapidísimo Y Marquelli, yo nunca he visto una cámara así como esa Bien bacana Bueno, amiguito, pues la viste Mírala de nuevo Ay, Marquelli, ¿tú sabes tirar fotos? Pero claro, amiguito Yo soy el mejor fotógrafo inmundo Y de la galaxia completa Vete pa' allí, pa' que tú veas Marquelli, ¿te importa tirar la foto? Amiguito, salí Marquelli, ¿tú me la puedes enseñar? Pero amiguito, ahora que estamos empezando Pasa de nuevo Marquelli, ya soy más rápido que tú Ya tiré la foto Y ya, amiguito, tú eres rápido así ¿Sabes, Marquelli? Marquelli, tirame otra Amiguito, este que va a querer profesional Marquelli, no estoy rápido, tiré la foto Y ya, amiguito, pues tú estás fuerte Pero claro, Marquelli, que yo estoy fuerte Tírame otra foto Amiguito, esto te está cargando profesional Marquelli, yo ya no me hace más pose Amiguito, ponte así Tira, Marquelli, que me da vergüenza ¿Y vergüenza qué, amiguito? Si tú eres el mejor posador de la foto Como quieras yo tengo el mejor, amiguito Amiguito, posa que me voy a caer Amiguito, ven, que esto sí va a salir Pero el diablo, mi diablo, ¿cómo tú te mueves tan rápido? Cállate y posa para la foto Bueno, está bien Amiguito, posa de nuevo El diablo, mi diablo, ¿cómo tú te apareciste ahí? Amiguito, lo importante es que la foto se haga bien Posa Bueno, está bien Amiguito, se le ríe El diablo, mi diablo, ya tú me estás asustando Bueno, amiguito Yo como que me cansé de laigar fotos Está yo, amiguito, estoy cansado Bueno, enséñame la foto Bueno, amiguito Amiguito, yo te estoy esperando Enséñame la foto Amiguito, lo que pasa es Que la cámara, todo apaga No se le haigó ni tres fotos Ay, me va a dar algo ¡Y dale! ¡Y dale! Ahora sí funciona Tu mueve, me voy Bueno, amiguito, todo el mundo ¿Cuánto le esperan para suscribirse en ese canal que yo le dejé ahí? En ese canal yo subo detrás de cámaras como yo grabamos mis videos Entonces, si ustedes se suscriben Les guardan cinco pesos Adiós, amiguito Vengan a suscribirse No te cobro, no ¿Qué te piso? ¿Qué te piso? ¡Wah, wah, wah! ¿Y a mí no me tiras? ¡Ajá, que no te tiras! ¡Nos vamos a matar! ¡No, espérate! Tú te hacías no trampas porque se va a bajar a bocarrar ¡Y a ver si! ¡Hasta a mí me llegó! ¿Y qué hora? ¡Se va a bajar la de mí! ¡No se se pilla! ¡Ey, dale! ¡Que bajo el estrina! ¡Y a la chica! ¡Qué verdad! Espérate, que me di una sed Quiero beber agua para mi casa ¡Ay, Marquilio! ¿Qué ha pasado, amiguito Gemma? ¿Alte de la gente de la casa de Patoto? Sí, amiguito Yo te lo envío en su casa ¡Vamos a hacerle una broma! ¡Y a la chica, amiguito! ¡Vamos a hacerle! ¿A usted tiene televisión? ¡Claro, amiguito! ¡No! Mira qué vamos a hacer Tú vas corriendo y vas a buscar la televisión de Patoto en su habitación ¿Y qué vamos a hacer, amiguito? ¿La vamos a vender? No, Marquilio Algo peor Le vamos a hacer como si le rompimos la televisión ¡Como si fuera una broma, amiguito! Sí, marquilio ¡Vete y búscale y corre! ¿Está bien, amiguito? ¡Ya te es rápido! Ojalá que no lo descubran ¡Y te aprendía! ¡Vete y búscale! ¡Ey ya le se me cayó! ¡Pero espérate! ¡Se me ocurrió ni idea! ¡Mi amiguito va a estar feliz! ¡Yo tengo una emoción! ¡Túbita! ¡A verá! ¡Ya estoy llegando! ¡Ya, amiguito! ¡Aquí la tengo! ¡Váseme, Marquilio! ¡Toma! ¡Pero, Marquilio! ¿Qué fue lo que tú le hiciste? ¡Bueno, amiguito! Tú me dijiste que vamos a grabar que le íbamos a romper y en el camino para ganar el tiempo de la rotilla enterita ¡Marquilio! ¡Es una broma! ¡No la debe ya! ¡Ya vamos a seguir jugando! ¡Amiguito! ¡No te íbamos a hacer una grama! ¡Mira que no! ¿De qué es que ustedes están hablando? ¡Nena! ¡Marquilio, cállate! ¡Amiguito, yo no estoy hablando! ¡Espera esto, Marquilio! ¿Eh? ¿Qué es eso que usted está diciendo? ¿Eh, qué? ¡Me inspira a tu momento! ¡Fue Marquilio que la rompió y le entró a un pie atrás! ¡Es mentira! ¡Yo la rompí! ¡Pero fue su culpa! ¡Y ya la dejó! ¡Ay, me la dañaron! ¡Ay, Dios mío! Este sol está más picante y ahora hay que falta y para la casa ¡Yo no sé por qué crear en el sol! ¡Para que uno escudo nomás! ¡Ay, no, yo ya no aguanto este caro! ¡Yo mejor me voy a sentar aquí para descansar! Usted que no lo ha tenido ley 6708 por descansar en la vida pública Usted que era arrestado por la eternidad de Marquilio ¿Pero cómo así? Si yo no me voy a parar de cansar Ley 0880 que prohíbe hablarle a un oficial sin autorización ¡Usted está preso dos veces! ¿Pero cómo así que yo hice? ¡Usted está preso tres veces porque tiene un policía tiene derecho a un abogado pero no tiene derecho a hablar ¡Ay! Ley 9009 Que no entiende déjame por qué yo estoy preso Ley 4500 y cállese la voz ¿Pero cuál es esa ley? Ley 5678 que prohíbe preguntar sobre las leyes ¿Pero qué es lo que está pasando? Ley 8963 que prohíbe no saberse las leyes Usted tiene derecho a un abogado y queda cuatro veces detenido ¡Pero ahí no me trae! ¡Ay policía eres tú! ¿O eres yo? ¡Cuán bruto eres tú! ¡Pues faltarle el respeto a la instruidad de Marquilio y en la ley sagrada 850-2140 Usted lo quedará detenido por el reto de su vida ¡Hasta sueño me está dando! Ley 013 que si usted se está durmiendo cuando una autoridad le está hablando usted va preso ¿Usted sabía? ¿Pero cuántas veces que yo voy a ir preso? Las veces que sean necesarias ¡Córigo hombre! ¡Córigo hombre! Tenemos sospechosos ¡Sospechosos es usted que no me da su nombre todavía! ¡Ya estoy en este hospital que coloco! Ley de la instruidad de Marquilio Máximo Supremo La ley 130-40-50 dice que usted queda detenido por hacer seis preguntas innecesarias y no sabe quién soy yo ¡Ay Dios! Con el debido respeto que usted se merece Usted va para leer ese documento Pero yo no tengo documento Pásame 25 pesos y déjela así ¡Aaah! ¿Cuántas son 25? Ley 40-80 Por intentar se puede ver a un policía usted está detenido ¡Agárrame si tú puedes! Usted está preso y va preso para instruir a la Marquilio Ley 80-80 Pero usted está más suave Yo lo agarre como yo quiera y se calla la boca ¡Ya estoy en esta instrucción! ¡Ya baja! ¡Ay Dios mío! Le dañé la chanqueta ¡Ay Dios mío! ¡Miren la temperatura de esto! ¡Ay esto le falta como apretar ese trache! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Pero espérate ¿Eso no es Marquilio? ¿O que está allá? ¡Ya le voy a decir que me las reglas! Marquilio, una pregunta ¿Qué pasa amiguito? ¿Soy mecánica, verdad? No amiguito Yo no soy mecánica ¿Cómo que no? ¿Y tiene herramienta ahí? ¡Sí amiguito! Pero yo no soy mecánica Marquilio ¿Pero tú no soy mecánico? ¡Que voy a hacer una chanqueta! Pero amiguito ¿Y qué es este chanqueta? ¡Ah! Si no me gusta esta ruta ahí ¿Y qué le hago amiguito entonces? ¡Maquilio! ¡Tú tenés gusto! ¡Voy a arrégrate de una vaga! ¡Ah! Está bien amiguito ¿Cómo la reglas? ¡Aquí rápido! ¡Yo estoy reparando! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Apárese! ¡Con su casita listo! ¡Tú veras! Esto va a quedar nuevecita nuevecita Yo soy el mejor ir reparando esto es lo que me traigan De ahora para adelante voy a ser el mejor mecánico ¡Venga! que está lista ¡Ey! ¡Pero está nueva! ¿Cuánto te llevo? ¡No me lo llevo! ¡Si tú quieres! ¡Tráeme más clientes! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ya voy a ser el mejor mecánico ahora y muy mundo! ¿Aquí es que está mecánico? ¡Sí! El mecánico me lleva para ese bin ¡Ah! Pero yo quiero que tú me arregles esta bicicleta ¿Y qué tiene ese binquicleta? ¡Pure ciego! ¡Ok! ¡Mira! ¡No me voy a tratar de mirar! ¡Y lo delante peor! ¡Bueno caco chancleta! ¡Ese no tiene solución! ¿Cómo que no tiene solución? ¡Si a mí me dijeron que esto aquí es el mejor mecánico! ¡Aquí no hay solución! ¡Bueno! ¡Por favor! ¿Cómo es la solución? ¿Tú estás segura, amiguita? ¡Sí! ¡Laté rápido! ¡Amiguita! ¡Eso es para acá! ¡Ya paro! ¡Que me lo soluciones! ¡Ya amiguita! ¡Estás solucionado! ¡Pero yo no veo nada! ¡Ya sé, amiguita! ¡Que tú no ves nada! ¡Y tampoco vas a bailar de barata que está la bicicleta! ¡Muy! ¡Que te has solucionado! ¡Esta es la licuadora que nos quiere licuar! ¡Pues está bien! ¡Pues hacérmela para acá! ¡Venga! ¡Oye! ¡Siéntese por allá! ¿Qué será lo que tiene esto? ¡Una pregunta! ¿Qué fue lo último que usted licuó? ¡Un jugo de lechoso! ¡Y cuando le eché hielo se dañó! ¡Ya no sé por qué se dañó! ¡Pues que no me diste de hijo! ¡Makirio! ¡No es por eso que te dañaste! ¡Que hazla bien! ¡Este está listo! ¡Venga! ¡Muchas gracias! ¡Que tenga suerte y venga pronto! ¡Ya se hace pronto! ¡Esto se ve rico! ¡Eso se ve rico! ¡Eso se ve rico! ¡Oh, amiguito! ¡Eso que usted está comiendo! ¡Sí, Megilio! ¡Eso es riquísimo! ¡Yo sé que, amiguito! ¡Oye un té! ¿Qué es mejor, Megilio? ¡No, amiguito! ¡Que yo quiero de eso! ¡Ay, no, Megilio! ¡Tú no puedes comer de eso! ¡Eso pica mucho, mucho, mucho! ¡Amiguito! ¡Yo sé que te estás ligando eso para no darme! ¡Megilio! ¡Yo no voy a hablar mentira! ¡Que esto pica demasiado para ti! ¡Mucho, mucho! ¡Amiguito! ¡Tú me estás gromeando! ¡Eso no me quieres dar! ¡Y lo que yo te dije! ¡Que tú no me quieres dar! ¡No fue eso no que yo te dije! ¿Y qué para, amiguitante? ¡Megilio! ¡Yo te dije que esto! ¡Esto! ¡Pica más que no sé qué! ¡Pero pica mucho, 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 mucho! ¡Pica! ¡Y no me vayas! ¡Megilio! ¡Yo yo hablé contigo! ¡Dame un ching! ¡Megilio! ¿Cómo te hago entender que eso? ¡Esto! 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 ¡Pica demasiado! ¡Dame un ching y yo lo pruebo! ¡Megilio! Una pregunta. ¿Tú has comido picante una vez? ¡No, amiguito! ¡Pero yo como! ¡Yo he comido! ¡Con más razón! ¡Yo no te puedo dar picante! ¡Amiguito! ¡Yo sé que eso es mentira! ¡Eso no tiene picante! ¡Megilio! ¿Tú sabes lo que dice ahí, no? ¡Papita es riquísimo! ¡No, Amigilio! ¡Aquí dice chile toriado! ¡O sea que es picante! ¡Amiguito! ¡Yo no me voy a sacar tu número 1! ¡Megilio! ¡Eso pica! ¡Amiguito! ¡Eso no pica! ¡No es mentiroso! ¿Estás seguro, Megilio? ¡Sí, amiguito! ¡Estás bien, Megilio! ¡Coge uno! ¡Esto se ve que sabe rico! ¡Pero, amiguito! ¡Me estoy yo con mi galleta pica! ¡Pero, amiguito! ¡Pica! 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 ¡Señale! ¡Qué mamón! ¡Ya! Digo, voy a poner la mano ¡Yo no me quiero cojar de nuevo! ¡Ey, ya! ¡Megilio, ya! ¡Yo me pondré! ¡Me está cargando una besita! ¡Megilio, una pregunta! ¿Tú puedes cuidar de mi perro? ¿Pero, cuál perro, amiguito? ¡Oh, Megilio! ¡Es mío! ¡Pero, amiguito! ¿Y para qué te dejaste tu perro? ¡Oh, Megilio! ¿Y para qué me lo cuides? ¡Yo estoy de 100 pesos ahí al lado de él! ¡Bueno! Yo que le tengo miedo a los perros ¡Pero, llego a buscar mis 100 pesos! ¡Pero, esperate! ¡Ese perro se ve demasiado fuerte! ¡Pero, esperate! ¿Y cómo llego a bajar mis 100 pesos? ¡Pero que esos 100 pesos son mil! ¡Ay, ya, yo sé! ¡Pero! ¡Esto va a funcionar! ¡Ese perro se ve como que muere! ¡Dájamelo! ¡Mira si me muere que tiene un cocotazo! ¡Ey, ya, le! ¡Yo sabía que ese perro me quería muy bien! ¡Ey, me está mirando! ¡Ey, me está mirando! ¡Aunque él me está mirando! ¡Yo voy a buscar mis 100 pesos! ¡Pero que yo soy un hombre! ¡Yo no tengo miedo! ¡Ey, me está mirando! ¡Esperrito lindo! ¡Ey! ¡Yo no le tengo miedo a nadie! ¡Ey! ¡Ey, aú! ¡Ey, aú! ¡Se lo podía jalar! ¡Ey, me lo han hecho en fe! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arquilio! ¿A qué será que me estás llamando? Dígame señor, ¿qué o te quieres? A mí me dijeron que aquí cuida un perro, ¿será verdad? Bueno, ¿Ese perro? No, dígame sí o no, porque esto no es de gratis tampoco, yo se lo voy a pagar, lo cual. Bueno, está bien, venga y amárrelo por ahí donde se quiera. ¿Dónde quiere grabar el perro? ¡Amárrelo por ahí! Bueno, está bien. Ahí se lo dejo, eh. ¡Está bien, comandante! ¡Ey! Se me ha olvidado el dinero, vea, se lo voy a poner aquí, vea. ¡Está bien! Para que este perro no me muere. ¡Gané dinero! Estilio, yo vine a dejar este perro cuidándome. ¿Pero cuál perro ahí que usted tiene? Oh, este chiquitito y no muere. ¡Ah, está bien, venga! Pero yo cobro dinero. Está bien, yo lo voy a pagar, pero ¿dónde se lo pongo? ¡Entra y suéltalo por ahí donde tú quieras! ¡Está bien! Cosita linda, cuéntate bien. ¡Cuídemelo bien! ¿Pero y no me va a pagar? Yo se lo pongo cuando vuelva. ¡Ah, está bien! ¿Por qué ahora? ¿Qué llegó a hacer con este perro aquí? Porque yo le tengo miedo. ¡Ay! ¡Mira cómo se está huequeando! ¡Ay! ¡El más chiquito me quiere muy de él! ¡Ay! ¡Mira que está moviendo el rabo! ¡Me va muy de él! ¡Ay! ¡Ese perro me está mirando! ¡Ey, marquillo! Tenemos el cuidado de los perros. ¿Y por qué te la risa, amiguita? ¡Ay! Porque tú terminas la clase de cara de los perros. ¡Tómate dinero para el servicio! ¡A mí me gusta hacer cuidar de los perros! ¡Gorazo! ¡Ey, dale! ¡Ya estamos jugando! ¡Pero claro, marquillo! ¡Yo te metí un baño! ¡Está metido en el capital! ¡Tú eres jugado! ¡Vamos, jugado! ¡A ver si te voy a ganar! ¡No verás que voy a meter el gol! ¡Mira! ¡Pues para ti te la meto! ¡A la iniciación para el número 7! ¡Pero yo me estoy a ganar! ¡Reglas o reglas, marquillo! ¡Ustedes tiran las puiterías! ¡Yo voy a ganar! ¡A verás! ¡Vamos a meter el gol! ¡A verás que no pasa una! ¡Vamos a ver y andámense! ¡Ay! ¡No paso por aquí! ¡Ay! ¿Sabes por qué yo fallé? ¡Para qué? ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Marquillo! ¡Vamos a meter el árbitro! ¡Marquillo! ¿Qué significa eso lo que dice? ¡Qué perdido! ¡Vamos a jugar! ¡La metí! ¡Yo pensaba que la voy a meter! ¡Cinco a cero por el pendejo! ¡Vamos a meter verdad que tú la tapas! ¡Gostina por el medio! ¡Aquí! ¡Listo! ¡Fue poquito el atajo! ¡Soy yo que le voy a topar! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter la cabeza! ¡Ay! ¡Yo no te bajé! ¡Marquillo retrasa de cámara! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter! ¡Yo no te bajé! ¡No es cierto! ¡Qué mentiroso! ¡Amiguita! ¡Pensita por el medio! ¡Prepárense entonces! ¡Concha! ¡De qué bajoas cebollas! ¡Pensita de nuevo amiguita! ¡Espérate Marquillo! ¡Bueno amiguita! ¡Yo estoy segura que eres tú que tienes cebollas cebollas! ¡Bueno amiguita! ¡Yo me baño antes de allí! ¡No soy yo que quiero cebollas! ¡Yo sabía que eres tú! ¡Porque ese bajo de cebollas está fuerte! ¡Bueno amiguita! ¡Yo quiero así que antes! ¡No a cebollas! ¡Buélate la bota! ¡Para que tú veas que es de ahí que viene de abajo! ¡Bueno amiguita! ¡No se la bota no! ¡Buélate la mano a ver! ¡No está insuficiente! ¡Huelate los cabellos! ¡Tampoco es amiguita! ¿Y dónde será que viene el cebollas cebollas? ¡Para que se huele cerquitita! ¡Para amiguita! ¡Revisate tú a ver! ¡Vete amiguita! ¡Cállate que tienes ahí abajo! ¡Marquillo eso no huele a nada! ¡Eso huele a nuevo! ¡Bueno amiguita! ¡Revisate bien! ¡No es eso Marquillo! ¡Bueno amiguita! ¡No sepa entonces! ¡Eso está raro! ¡Porque abajo se sienta quieto donde yo estoy! ¡Hasta allá no tú estás! ¡Bueno amiguita! ¡Viviendo la temperatura de estoy! ¡Y las nubes están entrelazadas! ¡Tú y yo! ¡Estamos a la misma distancia! ¡Entonces! ¡El bajo lo puede tener! ¡Y tú también y no yo! ¡Entonces tú me estás diciendo que yo no me baño! ¡Amiguita! ¡Yo sé que tú me quieres decir que yo no me baño! ¡Dime de frente! ¡Amiguita! ¡Yo estoy esperando que tú me lo digas! ¡Amiguita! ¡Ahora que me acuerdo! ¡Ahorita me mandaremos a comprar una cebolla! ¿Y qué tiene que ver? ¡Si yo la tengo aquí todavía! ¡Ay, Mikey! ¡Si yo te agarro! ¡Amiguita! ¡No fui yo! ¡Yo sabía que era tú! ¡No tuviera más nada! ¡Con este bajo cebolla! ¡Está engañando! ¡Mikey lo restrea de cámara! ¡Yo sabía que era tú! ¡Con razón! ¡Que bajo cebolla! ¡Que rica sopa! ¡Ah! ¡Mi comida favorita! ¡Amiguita! ¡Eres muy chica! ¡Qué rica sopa! ¡Ah! ¡Mi comida favorita! ¡Amiguita! ¡Eres muy chica! ¡Yo me aparezco donde sea! ¡Mikey lo que eres un lambón! ¡Yo no, amiguita! ¿Qué tú esperas? ¡No, amiguita! ¡Comero un chino de tu sopa! Bueno, Mikey, hay un problema. ¡Y bien grande! ¡Si el problema es que no hay plato para ahí! ¡Échamelo aquí! ¡Mikey, el problema es que esa sopa se va a basura! ¡Pero, amiguita! ¡Yo como basura! ¡Dámelo! ¡Mikey, yo sé que no te va a gustar! ¡Mejor no te doy! ¡Tú me estás grameando, amiguita! ¡Yo sé que sí! ¡Te voy a decir claro, Mikey! ¡Mikey, yo no te voy a dar mi sopa! ¡Yo quería sopa! ¡Mikey Leo! ¿Qué es lo que tú saboreas si tú no estás comiendo? ¡Ah, amiguita! ¡Yo estoy saboreando el huele que me estás dando! ¡La sopa estaba rica, pero ni para tanto! ¡Está mucho! ¡Mikey Leo! ¡Pero, amiguita! ¡Es un flequito, no era más! ¡Un flequito! ¡Ni un flacote! ¡Pues cuando te estás comiendo! ¡Yo me voy a poner abajo para ir a que caiga! ¡Ah! ¡Ya quería! ¡Sigue queriendo! ¡Ya no quería! ¡Ya no quería! ¡Tú no querías! ¡Para que tú me topillas! ¡Ah, amiguita! ¡Pues sabía que sabía! ¡A sopa china, sabía! ¡Eso es mi mayor sueño! ¡Probar una sopa china! ¡Pero de la mía no va a ser! ¡Yo me conformo! ¡Con la mitad de un flequito así! ¡No, Miguelio! ¡Por favor! ¡Un chinchín! ¡N-O! ¡N-O! ¡No! ¡Yo pensaba que era mi amiguita! ¡Pensándolo bien! ¡Yo te veo un chinchín! ¡Que tú me hiciste una menta! ¡Antes de Luna! ¡Ah! ¡Pérame la mía! ¡Yo también quiero! ¡Pero ahí es el Michaelio! ¡Bueno! ¡Eh, mi amiguito! ¡Miré lo que yo como! ¡Ahí tienes que comer! ¡Eh, Michaelio! ¡Solo era a ti que yo te iba a dar! ¡No era ese niño! ¡Y bueno que estaba! ¡Ay! ¡Mi sapita! ¡Bueno! ¡Yo no estaba aquí! ¡Ay! ¡Mi sapita! ¡Ay! ¡Mi sapita! ¡Ah! 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 ¡Amiguita! ¡Chanchi! ¿Qué ha pasado Michaelio? ¡Vamos a jugar! ¡A que somos capinteros! ¡Ey! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Que haría mentira ese capintero! ¡Marquielio! ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos amiguita! ¡Una silla! ¡Está bien vamos! ¡Está bien vamos! ¡Vamos! ¡Vamos una silla! ¡Esos son los que van a funcionar! ¡Marquielio! ¡Cártela bien! ¡No te preocupes amiguita! ¡Que yo soy profesional! ¡Esto va a quedar ahí bien de bien! ¡Marquielio! ¡Dale que tú puedes! ¡Bueno amiguita! ¡Yo creo que yo no puedo! ¡Marquielio! ¡Y esas ruchas son el revés! ¡Pero amiguita! ¡Tenía que regármelo antes! ¡Marquielio! ¡Del otro lado! ¡Ah! ¡Ya sabía amiguita! ¡Era bien la matita de trilla! ¡Vamos una silla grandísima! ¡Amiguita! ¡Ya está coitado! ¡Nada más falta! ¡Una tabla grande para ponerla arriba! ¡Ah! ¡Está bien jefe! ¡Eso está resuelto! ¡Marquielio! ¡Ya está aquí! ¡Papos! ¡Vamos a construirla! ¡Ya casi toda lista! ¡Pero Marquielio! ¡No son del mismo tamaño! ¡Amiguita! ¡Esa va a estar ahí bien! ¡Como quieras! ¡Bueno! ¡Si tú lo avises! ¡Amiguita! ¡No te preocupes! ¡Esa sí ya está quedando profesional! ¡Pero claro amiguita! ¡Esa sí ya está quedando igualita la medida! ¡Uh! ¡Somos profesionales! ¡Aquielio! ¡Le falta mucho! ¡Pero amiguita! ¡Esa está listo! ¡Mira! ¡Aquielio! ¡Ampre baila! ¡Está bien amiguita! ¡Vamos! ¡Me voy a sentar! ¡Pero amiguita! ¡La silla se rompió! ¡Amiguita! ¡Le faltaron clavos fue! ¡Ah! ¿Y cómo sé ahora? ¡Amiguita! ¡Ponele más clavos! ¡Vamos a arreglarlo con cinta de cima! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Aquí lo voy a llegar de aquí! ¡Estás quedando bien amiguita! ¡Ya casi está lista! ¡Pues estáis bien amiguita! ¡Pues sale! ¡Ya amiguita está lista! ¡Pero amiguita! ¿Qué pasa amiguita? ¡Tú me amarraste la mano también! ¡Bueno amiguita! ¡Ya no estoy de aquel pintarillo! ¡Pero! ¡Amiguita! ¡Amiguita! ¡No! ¡Ay! ¡Es loca! ¡Dios mío! ¡Qué cansancio! ¡Pero amiguita! ¡Y de qué te estás cansado! ¡Amiguita! ¡Tú no ves a que este blan pesa! ¡Pero y para qué te lo tienes que caiga ahí amiguita! ¡Amiguita! ¡Pero que traje toda esta blan sin querer! ¡Bueno amiguita! ¡Yo voy para allá! ¡Pero que vaya wey! ¡Ahí viene Mequillo a ayudarme! ¡Ahí viene Mequillo a ayudarme! ¡Amiguita! ¡¿Y para dónde te lo tienes que llevar a esta blan? ¡Ah Mequillo! ¡A dónde te cae el rumba de blan! Pero amiguito, yo tengo una mejor idea ¿Cuál es la, Marquilio? ¿Por qué tú más bien no traes todo aquello blanco para acá, amiga? Pero amiguito, ¿qué lloro son acá estos? Por eso es que yo te digo Que traes el lloro para acá Para que estos no te soles Y no se sientan tristes Marquilio, no preguntás ¿A qué tú viniste, Marquilio? No, amiguito A mí me dices lo que tú estás haciendo Tú deberías ayudarme para terminar más rápido Pero amiguito, eso está fácil No está tan fácil, no, amiguito Pero claro, Marquilio Que eso no está fácil Porque eso pesa ¿Cómo lo vamos a llevar, amiguito? Déjame pensar Pero, pero, mamanta Marquilio, hay una carretilla Para buscarla Amiguito, búscala tú Para que me déle una uña Mi amiguito, ¿se la crees yo? Pero Marquilio nunca puede hacer nada Yo quiero que me déle una uña Que no lo voy a montar, no Qué tranquilidad Y qué p... Ay, Marquilio, párate de ahí ¿Qué pasa, amiguito? Que voy a echar a abrirme la carretilla Pero está bien Y no me va a ayudar Bueno, yo te ayudo Estoy trabajando Ay, Dios, qué pesado Ay, Marquilio ¿Qué tú estás haciendo? Ay, amiguito Pero ahí te estoy ayudando Mira Marquilio ¿Y quién te ha llegado que está aquí? Lo habló De la carretilla Amiguito No fui yo Ay, Marquilio Si yo te agarro Tú verás que el mango Lo voy a tumbar Amiguito Me gana ese mango Marquilio De qué mango hay en tu guadal No, amiguito De este que te cayó ahora a mí Dios, Marquilio Por tu culpa que yo hay mango Me dio la cabeza Mira, por tu culpa Que yo he flotado Tú tienes que decir de eso Vamos a hacer una competencia Y que gana la montaña de piedras más grande Ey, Marquilio Vamos a hacerla Y que ahora te va Amiguito La competencia es Y que gana la pima rida más grande Gana De ver, Marquilio Vamos Yo le voy a ganar Esta está derechita Derechita Marquilio Crees que yo voy a perder Esto hay que hacerlo Con detenición Y mucha respiración Está quedando profesional La mía está más alta Ahora se está quedando limpiecita Tú verás Vuelva Y ahora Marquilio Para tu culpa No es mi culpa No, yo estoy muy lejos Ah, qué pinta tengo Abunda la caca Jueje, jueje Está perdiendo Cierre, lo que me quiero Va a dar demasiado lejos Me va a ganar Leralero Lo estoy ganando Jueje, jueje Chanchi va perdiendo Si se me queda oro Me trajo No me trajo ahora Porque me va a doler La mía sí está grande Aquí está pues lleno La mía está tan grande Que hasta guarda el cansan Y yo lo amiguitos ¿Qué está atrás de ti? Vaya, amiguitos Amiguitos ¿Cómo se tumbó? Ya se agarró fumando Que hay que llegar a la mía Que me están esperando Ya, hasta no hay que hacerla de nuevo Maqui lo retrasa de cámara Hay que hacerla con detenición Y mucha anticipación Casi está preparado Voy a hacer la tarea Comenzamos aquí Y vivir un chacito Y yo voy a brincar Esto va a ser divertido Dios, ya me estudié Estoy practicando mi freno Dios, me asusté todo aquello Dios Ya, si estoy listo Maqui lo tomo para ayudar Con mi tarea Maqui lo da que tú te ríes Que yo no sé hacer la tarea No, amiguitos ¿Me vas a ayudar así o no Con la tarea? Bueno, amiguitos ¡Cupi! Yo sé, maqui lo que tú sí Maqui lo colo la primera Contra dos más dos Bueno, amiguitos Miren la temperatura de Isoy Y ocho por esto son 110 Eso es como 22 Ay, maqui lo Pues tú sabes Yo voy a poner 23 Si acaso Es que yo sepa, amiguitos Amiguitos Y tres más uno ¿Cuántos son? Sí, no estás estudiando un petacito Esa es la misma cantidad que está ahí Ay, maqui lo ¿Cómo tú sabes tanto? Amiguitos, aquí dice Que a cuánto lado tiene un triángulo Amiguitos ¿Y cómo es un triángulo? Oh, amiguitos Así Así, maqui lo Bueno, amiguitos Eso aquí no hay cinco así Aquí lo es mejor Estudia matemática, amiguitos Amiguitos Si Juan tiene cinco naranjas Y le da dos a Pedro Cuánta, le quiero ¿Y qué fue, maqui lo Amiguitos Compadre, no me gusta el compadre ¿Y por qué, amiguitos? Acuérdate Que yo tengo un amiguito Que se llama Pedro Y siempre come solo No le doy nada Hasta bien Yo la voy a dejar vacía Gracias, maiquilio Yo no sabía que tenía ese talento Ahora yo soy Profesor maiquilio Inspira tu momento Eso fue lo que yo acabé de ver ¡Wow! ¡1, 20! ¡Ajá! Mira, maiquilio allá Tú veas lo que le va a pasar ¡Yupi, qué divertido! ¡Hola, maiquilio! ¡Hola, amiguitos patotes! Si tú supieras lo que me pasó ¿Qué te pasó, amiguitos? Es que si yo te digo Tú no me vas a creer Pero, amiguitos Si tú no me dices ¿Cómo yo te voy a creer? Lo que pasó Es que cuando yo estaba durmiendo Me visitaron detrás de red ¿Qué de verdad, amiguitos? Sí, maiquilio Y tengo muchas pruebas ¡Enséñame las pruebas, amiguitos! Gilio, ¿de qué colosión Está este reto? ¡Oh, amiguitos! ¡Va y de cómo está vos! No, aquí Es una prueba eso de bello ¡Ey, ya, amiguitos! ¡Es de bello! Pero yo lo quería conocer Pero espérate, maiquilio Hay una buena noticia Y una mala noticia La buena es que yo me voy a ver, amiguitos No, maiquilio La buena es que ellos me dejaron Un regalo ¿Cuál es un regalo, amiguitos? No, maiquilio Este delante es súper poderoso ¡Ey, ya, amiguitos! ¿Tú me lo puedes regalar? ¡Ay, no, maiquilio! Yo no te lo puedo regalar Yo te lo vendo ¿Y por cuánto tú me lo ves? Pero espérate, maiquilio Yo no te he dicho los poderes Que tienen estos lentes ¿Cuáles son esos poderes, amiguitos? Es que se los pongo estos lentes Seguro invisible ¿Y es de verdad, amiguitos? Sí, maiquilio Pero esos son súper caros ¿Y cuánto es caro, amiguitos? ¿Cinco pesos? No, maiquilio Yo te lo vendo en cincuenta pesos Bueno, amiguitos Yo no tengo cincuenta pesos ¿Y cuánto tú tienes, amiguitos? Bueno, amiguitos Yo no la mato en cincuenta Eso no, no, amiguitos Yo te lo recibo, toma Va a tener un lente poderoso Gracias, amiguitos ¿Qué pasión yo tengo? Va a tener súper poderes Pero espérate Amiguitos ¿Y dónde están los poderes? Bueno, amiguitos Yo te dije que había una noticia Una buena y una mala Y la mala fue que yo te hablo mentira ¡Adiós! Ese sí es palomo El hijo de eso Es para que yo se lo regueva Yo voy a esperar Que me lleguen mis poderes Tranquilo Se la mato, perlita Póngatela entonces, amiguitos Máquilo, estate tranquilo Que yo me estoy en la pelota Ah, está bien, amiguitos Ese también, déjalo ahí, tranquilo Pero me lo tengo que regalarte, amiguitos Tírela por acá Bueno, que la voy a meter Máquilo, pero la cancha no reatura La cancha es la cosa azul que está ahí Pero, amiguitos No fue mi cujito Muy bruto, tírela pelota Bueno, está bien, amiguitos Es un cabecano, no ¿Qué fue, amiguitos? Te dio Fíjate, máquilo Tenía que besarme Pero, amiguitos Fue tu culpa que te boiteaste Ya, amiguitos, vamos a jugar No, amiguitos Ay, yo te voy a bajar Sí, amiguitos Métela de nuevo Tú verás la juguete Ya está todo el corazón cerrado De nuevo, amiguitos Máquilo, yo llevo a ver si la mato Se la mato Está bien, amiguitos Métela Tú verás, ahora le voy a meter la espalda Ay, ya, amiguitos Pero tú eres el mejor No, 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 no Espérate No me llamo amiguitos Llámame señor amiguitos Señor amiguitos ¿Y cuál te voy a hacer mi turno? Te voy a dejar tirar una sola Porque yo soy el mejor A ver, amiguitos Te voy a ganar Que voy a ser el mejor Vámonos a ver si la mato A ver Máquilo, no me llamo Manda que no pongo amiguitos Te la arreglo Yo paro que te voy a ganar Amiguitos, tú verás Amiguitos, se está llenando Máquilo, se va a explotar Amiguitos, ¿qué fue? ¿Qué haces por qué? Se aplotó el mato Y yo no estaba aquí Máquilo, se va a extraer el cámara Pero Máquilo, se va a dejar la bomba tranquila Porque yo me voy a meter Máquilo, se va a dejar la bomba Te voy a dejar tirar Dale Dale Tú verás, otra vez la voy a meter Tú verás, ahora la voy a meter a mi espalda Yo la arreglo ¡Yupi, qué divertido! Esta torre está más sima velocidad, grandísima Trae uno ¡Esto es loco! Amiguitos, mira mi vinquicleta Máquilo, pero tú me asustaste Bueno, amiguitos No fue mi culpa Enquilio, ya empezamos mal el día Amiguitos, pero lo bueno es Que yo tengo una vinquicleta No, Máquilo Esa bicicleta es mi chiquita Para que sea tuya Pero, amiguitos Esa vinquicleta me ha costado cara Esa vinquicleta es mía Esa bicicleta es mi chiquita Amiguitos, ¿y qué tiene que ver que esa chiquita? Si es mía, es mía, ¿cómo quiere? Máquilo, eso no puede ni correr contigo Espérate, amiguitos Que esto corre a 3.000 millones de kilómetros por hora Máquilo, esa bicicleta no corre a esa velocidad Y el Bugatti de la Alfa corre así ¿Tú sabes qué? Mi vinquicleta no corre así Pero corre mucho más que ese Bugatti de ahí No, no, Máquilo Ni lo sueño Porque esa bicicleta corre en cámara lenta Sabe una blanca, sabe una maria Todo lo que te brinca para ti, tu familia Tomate rojo, cabello rojo Máquilo, esa bicicleta corre tu cojo Míresa, míresa, mi amiguitos para siempre No me hables ni me cuentes Cariago, en feo Como quieras, yo no quiero ser tu amiguito Amiguito ¿Viste mi vinquicleta? Máquilo, yo no soy tu amiguito Amiguito Yo sé que tú no miras mi vinquicleta Míresa, tú eres loco ¿Loco eres tú que no tienes vinquicleta? Yo sí tengo Y más grande que la tuya Tirapuya, tirapuya, tirapuya una chancleta Es que en tu bicicleta no corre más que ese Tirapuya, tirapuya, tirapuya un blog Es que la mía corre más como toca Tirapuya, tirapuya, tirapuya una chancleta Si tu güey va a decir eso, yo te rey con eso Ah, pues sí Tirapuya, tirapuya, tirapuya tu bota Si tú vas a decir eso, te vas con la bicicleta roja Como tú dices que tu bicicleta corre más que la mía, voy a echar una carrera ¿Eh? Cuando viene a venir bicicleta tiene Pero me giro, lo voy a dejar botar ¡Guerre, güey! No tengo vinquicleta A ver tranquilo, ¿cómo que yo no tengo bicicleta? Y ya, amiguito ¿Y esa es tu vinquicleta? Sí, y esta corre más que la tuya Amiguito, yo no quería echar carrera Ajá, pues la voy a echar, vamos a echar Bueno, ¿estás bien? ¿Es tu escalita afuera? Pero amiguito, espérate No, es que yo no quiero nada Amiguito, mi bicicleta se dañó ¡Guay, guay, está ganando! ¡Díjale! Se me dañó mi bicicleta ¡Maiquilio, para! ¿Qué te pasa, miquilio te dio? Pero claro, amiguito, que no Te lo paré con la espalda, pues Ah, pues tú vas a parar bien con la espalda, pareció real ¿Viste, amiguito? Yo sé preparar Ay, que Dios tira la, para que tú veas como yo la paro ¡Ah, está bien, amiguito! ¡No, para! ¡Elléalo, amiguito! ¿Te dio? No, amiguito, yo le paré con la boca ¡Elléalo, amiguito! Pues tú eres mejor que yo ¡Y eso, que también le paro con los cebollos! ¡Elléalo, amiguito! ¡Y eso bajo cebolla! ¡Elléalo, amiguito! ¡A cebolla podría que huele! ¡Elléalo, amiguito! ¡Para ahí bajo ese puente! ¡Yo no sé eso! ¡El IH ahora volvió! ¡Elléalo, sí! ¡Ahora está más potente! ¡Para ese bajo está raro! ¡Él viene y se va! ¡Está raro, sí! ¡Puede que ahora no huele a nada! ¡Eso está raro, muy raro! ¡Vamos a buscarlo por el pocho! ¡Vamos a ver dónde está! ¡Está bien, amiguito! ¡Busca por ahí! ¡Que yo busco por aquí! ¡Ah, está bien! ¡Vamos a ver dónde está aquí adentro! ¡No está aquí, no! ¡Tampoco está aquí adentro! ¡La casa de ahí, ven! ¡Tampoco está aquí! ¡Ya, desde aquí arriba tampoco se ve! ¡Maiquilio, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¡Ya, chico, volví abajo! ¡Ya, voy bien abajo, sí! ¡Maiquilio, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque yo fui por todo el patio entero y no lo encontré abajo. Bueno, amiguito, yo no sé porque yo no estoy en mi patio entero. Pero, Maquilio, una cosa. Tú no te has revisado. Pero tú cuélete. ¡Veirás, sí! ¡No soy yo! ¡Maiquilio, soy yo que lo tengo de grado! ¡Amiguito, ese no es el problema! ¡Yo vengo ahora! ¡Está bien! ¡Está potente, sí! ¡Te voy a coger esta fruta! ¡Esto que vas a resolver! ¡Amiguito, con esto que se va a quitar de grado! ¡Ah, pero está bien, maquilio, juntamelo! ¡Ah, pero está bien, amiguito! Pero, amiguito, esto no tiene. ¡Maiquilio, pero no huele tanto! ¡Huele! ¡Ah, que divertido manejar estas cosas! ¡Maiquilio, ¿qué tú estás haciendo? ¡Ah, amiguito! ¡Yo no me caí! ¡Yo no me caí! ¡Yo te vi que tú te caíste! Bueno, ¿y si me caí? ¿Qué tú quieres? Ya olvidé de eso, maquilio, ¿qué tú estás haciendo? ¡Ah, amiguito! ¡Aquí comiendo pizza! ¿Qué tú no estás viendo? ¡Maiquilio, a ti no te sale! ¡Era grameando, amiguito! ¡Yo no como pizza! ¡Maiquilio, déjalo relajado! ¿Tú estás ocupado o qué? ¡Ah, amiguito! ¿Qué no estás haciendo? ¡Aprétame paso, por favor, maquilio! ¡Maiquilio, está todo bien, amiguito! ¡Yo estoy ocupado aquí! ¡Maiquilio, pero tú me dijiste que no estaba ocupado! ¡Ahorita no! ¡Pero ahora sí! ¡Maiquilio, no es gratis, yo te voy a pagar! ¡Amiguito, ¿qué es lo que hay que hacer? ¡Ay, si te gusta a ti, ¿no es verdad? ¡Amiguito, yo no estaba ocupado! ¡Tú tienes fuerza, maquilio! ¡Pero claro, amiguito, mira! ¿Qué es lo que hay que hacer? ¡Tú vas a tener que ir a probar, ¿verdad? ¡Sí, amiguito! ¡Y montañón de agua, a ver, tráimelo! ¡Ah, está bien, amiguito! ¡Ya lo traigo! ¡Está bien, yo estoy para aquí! ¡Ey, ya le dejó esta picando! ¡Yo me voy a tapar con esto! ¡Estoy trabajando! ¡Voy soy millonario! ¡Tengo dos pesos! ¡Pero espérate! ¿Y dónde están esos dos pesos? ¡Ya lo busco ahorita! ¡Ya le! ¡Este soy sin pica! ¡Eh! ¡Este pateago, loco! ¡Pero espérate! ¿Y cuáles son estos botellones? ¡Ah, ya yo sé! ¡Timarinderos, pingües, cucarama, carayos! ¡No fui! ¡¿Qué pasó, amiguito?! ¡Está rápido! ¡Está bien, amiguito! ¿Y ahora qué llevo a hacer? Porque yo no sé cuál botellón es. ¡Ya me llegó ni idea! ¡Yo se los voy a llevar ahí todita! ¡Uh! ¡Ya verá! ¡Mi amiguito va a estar emocionado! ¡Estoy trabajando! ¡Cuáles son millones de años! ¡No he trabajado! ¡Ya me voy bombado! ¡Que se ve más cantando y trabajando aquí! ¡Qué emocion yo tengo! ¡Makilio, yo te estoy esperando! ¡Pero amiguito! ¡Yo ya llegué! ¡Pero esperate, Makilio! ¡Y todos esos botellones de agua! ¡Bueno, amiguito! ¡Yo no sabía cuál era el tuyo! ¡Y lo traje todita! ¡Bueno también, Makilio! ¡Pero ninguno de esos es mío! ¡El mío está allá! ¡Bueno, amiguito! ¡Yo lo traje! ¡Y para saber quién fue que cogió los botellones que estaban aquí! ¡Abrime los otros! ¡Amiguito! ¡No la pizza! ¡Quiero tres pedazos! ¡Yo quiero ocho! ¡Yo quiero cuarenta y cinco pedazos! ¡Pero Makilio no va a dar! ¡Yo puedo que me dan de la pizza! ¡Operate, amiguito! ¡Yo les voy a contar! ¡A ver cuántos pedazos son! ¡Uno más uno más otro! ¡Más otro juntas son! ¡Cinco más ocho más siete! ¡Cuántas! ¡Yo no sé! ¡Yo lo que tengo es hambre! ¡Hasta ya tengo hambre! ¡No parame pa' comer! ¡Yo ni sé, amiguito! ¡Yo tengo una idea! ¡Cuál es la idea, amiguito! ¡Es que aquí me equivale! ¡Que me pita el primero! ¡Está buena la idea, sí! ¡Ya sé! ¡Mejor bailarín! ¡Ale, cuánto de tres empezamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, mamá! ¡Ya sí mejorí! ¡No! ¡Ya sí mejorí! ¡Yo me cansé ya! ¡Ay, tú gané yo! ¡Mentira! ¡Ya fui yo que gané! ¡Decídate! ¡Cuál fue de los dos que ganó! ¡Yo gané! ¡Ay, yo estoy confundido! ¡Se fui yo que gané! ¡Ya yo sé! ¡Hagan una competencia entre ustedes dos! ¡Vamos a hacer una competencia! ¡Es que se la coma enteras más rápido! ¡Empiezo yo! ¡Ay, ñaña! ¿Y yo qué como si tú la coma enteras? ¡Ya yo sé! ¡Hagan un pulso entre ustedes dos! ¡Y es que tengamos fuerza ganas! ¡Está bien, mamá! ¡Esto va a estar bueno! ¡Pero más bueno va a estar la pizza! ¡Tú verás que te voy a ganar! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y cinco! ¡Dale, dale! ¡Uno gané ya! ¡Dame mi pizza! ¡Tienes que darme de la pizza tuya! ¡Me hicieron trampa! ¿Cómo que no hicimos trampa? ¡Pues que me hicieron perder! ¡Dame mi pizza que tengo hambre! ¡Hasta yo tengo hambre! ¡Pues está bien, amiguitos! ¡Operame! ¡Tengo algo con plata! ¡Para eso es la tuya! ¡Perdumo! ¿Estás pensando lo mismo que yo, verdad? ¡Yo sí estoy pensando lo mismo que tú! ¡Michael, yo se odio! ¡Digo a comer pizza! ¡Pero el primero va a ser él! ¡Pero amiguitos! ¿Y dónde está la pizza? ¿Por qué ya la regé ahí? ¡Eh! ¡Eh! ¡La pizza! ¡Mira ya dónde está! ¡Pero amiguitos! ¡¿Dónde está ahí?! ¡Ay! ¡Te comí la pizza! ¡Mikey lo restrea de cámara! ¡Pues me! ¡Dale! ¡Dale! ¡Decíganse! ¡Decíganse! ¡Cuál fue de los dos que ganó! ¡Ación! ¿Y el 1 y 2? ¡Ación! ¿Y el 1 y 2? ¡Ación! ¡1, 2... ¡Recurrimiento! ¡Capullo! ¡Bien hecho! meth ah